Le voy a decir durante todo el programa de qué se trata. Oigan, Ricardo Arjona lanzó su disco El Amor, producido por él mismo. Y al parecer el cantante está un poquito molesto por algunos comentarios que dicen que sus canciones, más que composiciones, son un juego de palabras. Lo que dice el señor Arjona, pero honestamente, uno como periodista, no tienes que echarte todos los conciertos ni escuchar todos los discos. Tú puedes escuchar una canción y saber si te gusta o no te gusta ese artista, supongo yo. Igualmente, si vas a un concierto, bueno, a lo mejor a mucha gente le gusta ir a conciertos, a lo mejor a mí no me gusta ir a los conciertos. ¿Qué tal, eh? Yo me sentí identificada y agredida. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Le damos con todo al Arjona. Oigan, hablando de grandes intérpretes, Ana Gabriel se presentó en la ciudad de Pachuca y ahí nos habló de sus nuevos proyectos y de cómo está festejando sus 37 años de carrera artística. Si una ya está Rucailda y te ponen a un chavito como Ashton Kutcher, pues si me quieres citar el cuerno, pues me hago la de la vista gorda, ¿a poco no? Así le hacen ustedes, viejos puercos. Ya, viejos cochinos, les voy a pasar a contar que dicen que la Salma Hayek sigue brillando. Por otro lado, váyanse a sus iglesias y déjenos a nosotros ver a Ricky Martin. Oigan, ya va a pasar la... Mira aquí, ahí sí, dicen por aquí los muchachos. Ay, bien, ahí... No, qué va. Yo me lo doy solita. Oigan, esta información les va a encantar. Se dio a conocer que la reina va a andar viendo chones, no va viendo a mujeres que no van a subir al escenario ya mujeres que no tienen chones y luego las enseña, a ver que ya ven lo que les pasa. Bueno. Oigan, ¿qué creen? Ahora sí, chicos. Aplausos para Natalia, que les trae una súper nota. Y a todos los fanáticos de Alex Lora, su hija Celia Lora posó desnudita para la revista del Conejín. Situación porque la única que está pasándola muy mal es la hija de Paco de la O con estos dimes y didetes entre su papá, su mamá y ahora Gaby Platas. Pero bueno. Oigan, ¿saben qué excusa le puso Marco Uriel a Cecilia Gabriela para separarse? Escucha esta ridículez. Nada más y nada menos que necesitaba conocerse a sí mismo. Ay, escuchemos a la actriz.